Los depósitos que ingresen en concepto de tasa de justicia y de depósitos judiciales van a ser los futuros. De ninguna manera se va a transferir ningún recurso que esté hoy depositado en el Banco de la Ciudad. Y también si en el futuro inmediato Macri se decide hacerse cargo de algo y se hace cargo del sistema judicial de la justicia civil y comercial de la ciudad, es indudable que estos fondos van a tener que ir al Banco de la Ciudad. Ahora, en tanto y en cuanto el sistema de justicia esté soportado por el ámbito nacional, por el Estado Nacional, los recursos provenientes de depósitos judiciales de sumas que se embargan en los juicios tienen que ir al Banco de la Nación Argentina. Lo que pretendemos es que se federalice, que se mantenga la autonomía de los depósitos del Banco de la Ciudad y además que sea repartido no en el Banco de la Ciudad, sino en los bancos provinciales. Esto sería lo más federal, ese es el espíritu federal. Simplemente es poner reparo a una situación que en su momento tuvo una explicación histórica, que era porque el Banco Municipal iba a dar créditos prendarios, que en este momento no los está dando y fundamentalmente el Banco de la Ciudad cumple una tarea, ¿no es cierto?, de pagar innumerable cantidad de prestaciones a millones de argentinos que ningún otro banco privado lo hace.